¿Qué es el Comercio Fronterizo? ¿Qué es el Comercio Fronterizo? Pues para cualquier persona que llegue y se quiera instalar en la ciudad. Yo creo que próximamente, el proceso de construcción debe darse el próximo mes, entonces esperamos que a finales de año probablemente tengamos ya aperturada la nueva tienda. La tienda va a generar alrededor de 180 empleos y no solamente es el empleo directo por sí mismo, sino los indirectos, pero además también de que al final del día lo que hacemos es llevarles a la gente, a nuestros clientes, sus productos predilectos a los mejores precios. ¿Qué es el Comercio Fronterizo? ¿Qué es el Comercio Fronterizo? ¡Gracias!